Hola que tal amigos pues hoy vamos a ir a visitar ese monumento que se llama Hecho en Reynosa y para las personas que se estaban preguntando por qué lo pusieron Cuando lo pusieron, pues aquí les traigo amigos toda la información Así que quédense a ver completito este video, vámonos Así es amigos pues ya estamos en la calle Juárez Atrás de un reconocido centro comercial y aquí se une con Aquí es la calle Oaxaca muy conocida por muchas personas por ser la calle del taco señores La calle del taco a mi mano derecha ahí se encuentra Así que si ustedes quieren venir a visitarlo, háganlo, busquen y visiten las cosas lindas de la ciudad de Reynosa Y así es amigos, tal como se los acabo de decir Nos dirigimos hacia el monumento que se llama Hecho en Reynosa Me lo estuvieron pidiendo muchos ahí a través de mis redes sociales, de mi Facebook, Twitter e Instagram Y también pues en YouTube me estuvieron pidiendo este video Querían saber, muchas personas que pues son jóvenes, nuevos, que son de poca edad Pues no saben por qué pusieron ese sello, qué significa Así que nos vamos hacia allá amigos para enseñarles un poquito acerca de toda la información Que es ese sello de Hecho en Reynosa Y nos encontramos ya justo en el Boulevard Morelos Y vean nada más la cantidad de negocios para todas aquellas personas de Estados Unidos Bueno, mejor dicho, de la ciudad de Reynosa Pero que emigraron a Estados Unidos Y lamentablemente pues por papeles o por lo que sea no pueden regresar a esta bonita ciudad de Reynosa Pues aquí están las mejores imágenes amigos Las mejores imágenes del Boulevard Morelos Pero ahora acá por el área de Pemex Así que vean nada más Qué impresionante es Y qué bonita se ve esta calle Llena de economía Llena de bonitos recuerdos Llena de historia de Reynosa amigos Porque aquí en mi mano izquierda vamos a llegar Donde está Pemex Y seguimos Aquí se une con la calle de Tamaulipas Esta la que pasa por aquí en medio es la calle de Tamaulipas Seguimos por Boulevard Morelos Aquí pasan las peceras Pues las Pemex Van para el centro también Pero no se van por la calle Charco Que es muy conocida como la Juárez 3 Charco Juárez 5 Charco Sino que por aquí vienen La Joya Pemex La Zenit 45 Pemex Todo ese tipo de peceras Pasan por esta área Y aquí a mi mano derecha Se alcanzan a ver Están haciendo una construcción De un terreno Allí era el centro de salud Y estoy seguro que muchos de ustedes Que eran pequeños Llegaron a venir Allí al centro de salud Allí era el centro de salud Y aparentemente está en construcción Lo van a remodelar Y a lo mejor va a ser algo Mucho mejor Y aquí amigos Está un hotel Muy conocido Muy conocido De esta área de Reynosa El Excelente ¿Por qué conocido? Pues porque ahí Es donde se hospedan Pues las fuerzas de seguridad Los policías federales En esos lugares donde pues Se hospedan Y llegan Y salen a las fuerzas Las fuerzas federales Pues A las situaciones de riesgo Afrentamientos Con el crimen organizado De aquí la ciudad Y también tenemos A Echibí Morelos Del lado derecho amigos Está Echibí Morelos Y Cards Union Este boulevard Es uno de los boulevares Pues más emblemáticos Porque está lleno Lleno de Supursales De igual forma El boulevard Hidalgo También es uno Después amigos Lo voy a llevar allá A recorrer Esa bonita ciudad Y ya vamos a llegar amigos Ya mero llegamos A nuestro destino Que es ese sello Ese sello De Echo En Reynosa Donde les voy a platicar Y vamos a bajarnos Y vamos a verlo Y vamos a darle La vuelta completa Y nos vamos a enterar De por qué lo pusieron Quienes gobernaban En esa época Y todo eso Así que por favor Quédense Porque ya estamos A punto De llegar Y hemos llegado A donde Vamos a ver Ese sello Y vamos a ver Cómo está Cómo es que está Y por qué Lo construyeron Y por qué lo hicieron así Aquí en la ciudad de Reynosa Así que acompáñenme Para verlo Y exactamente aquí amigos Es donde tenemos que cruzar Para qué lado Y es muy importante Respetar las señales Y como transportes Así como conductores Quieren que respetemos Pues creo que los peatones Deben de respetar De igual forma Y esperarnos A que la luz Se ponga En verde Para poder cruzar Hacia aquel lado De este puente Este puente Este puente Que es un icono Porque se llama El puente De la muerte No sirve Ahí está amigos Vénganse Es el turno De los peatones De pasar por este lugar Y pues esperando Que cualquier automovilista Pues respete Y así como Tenemos 10 segundos Para cruzar amigos Así que Vamos Tan poquito tiempo Amigos Que nos alcanza Solamente para cruzar Rápidamente Y llegar Hacia el otro lado A donde vamos Al sello De hecho Vente y nos da Y por fin Llegamos Llegamos A este lugar Pero que creen amigos Aquí lo mal Lo malo Que está Es llegar Y en vez De ver ese sello Vemos Todas Estas Lonas Que son Para poner Publicidad De los candidatos Para empezar Todo esto Nos quita ya A nosotros Pues La vista Para que este sello Se pueda ver Y se pueda percibir Amigos Así que Vamos a ver Este sello Así es amigos Aunque ustedes No lo crean Este monumento Fue fabricado En alusión A la producción Y al esfuerzo diario Que miles de obreros Realizan En las plantas Maquiladoras De esta ciudad Fronteriza Fue construido Por el gobierno Municipal De Reynosa En el año 2012 En esa época Era alcalde Everardo Villarreal Salinas Quien estuvo Al frente De Reynosa Del año 2011 Al 2013 Este monumento Se encuentra ubicado En la lateral Del boulevard Morelos A escasos 50 metros Amigos Del puente De la muerte Y fue construido Celebrando El 263 Aniversario De Reynosa También representa Amigos A todos los productos Que se hacen En las plantas Maquiladoras De esta ciudad Fronteriza El objetivo De esta pequeña Construcción Fue para darle Una mejor imagen A esta ciudad Y llegamos amigos Por fin A este lugar Donde se encuentra Este sello Y en primera instancia Lo que vemos Pues es esta basura Que no la han podido Recoger Así que venganse Y vamos a ver Un poquito más De cerca Este monumento De hecho En México En primera instancia Pareciera Verse Normal Pero Déjenme decirles Que les falta Un poquito de pintura La pintura Pues está Muy muy mal En un mal estado Amigos Pero vengan Nada más Para ver Cómo está Este monumento Del lado de atrás Pareciera amigos Que en primera instancia Este monumento Está lleno De concreto Pero déjenme decirles Que es una mentira Porque aquí Se puede ver Cómo utilizaron Una malla Metálica Para Hacer esto Así Y nada más Llenarlo De poco De poco Cemento Las plantitas Todavía se encuentran En buen estado A pesar de todo Y sí Si brindan Buena imagen Como lo dijimos Hace unos momentos Una buena imagen Para la ciudad De Reynosa ¿Cuánto dinero Creen ustedes Que se haya gastado El gobierno De ese entonces Para construir Esto Que pues para muchos Sería Un lujo Un algo Que se viera bonito Aquí en la ciudad Pero para otros Podría ser como que Gastaron dinero En algo que No tenía valor O en algo Que realmente No importaba Hay muchas cosas Mejores que hacer Eso se lo voy a dejar A ustedes de tarea Amigos Para que me contesten Estas preguntas En la descripción De este video Y dejen por favor Sus comentarios Acerca de este tema De esta estatua Y que estatuas Quieren que vayamos A visitar Y les mostremos Un poco más De su historia Como les decía amigos Pues no está lleno De concreto Yo me imaginaba Que era concreto Vaciado Pero no es así Vean allá también Arriba Es solamente Como una caja Solamente hecha Una caja Y pues No está Completamente De concreto sólido Imagínense Cuánto concreto Se pudieron haber gastado Para hacer este monumento No digo que esté mal Está bien Es algo para que se vea bonito El jardín Lo que sea de cada quien Está bien cuidado Está verde Como se debe de hacer Si hay área verde Y nos vamos a ir ahorita Por aquel lado Para que vean ustedes Que si se encuentra En buenas condiciones Este lugar Vean nada más Amigos Lo que les acababa De comentar Estas áreas verdes Si está cuidado Este parquecito Esta área Donde se encuentra Este sello Vean nada más Para allá Las jardineras Todo Todo el área verde Qué hermoso está Los árboles Todo está muy bien Vean también Por este lado Por donde se encuentra El puente de la muerte Si podemos observar Si está cuidado Si están haciendo algo Para cuidar Este lugar Amigos Así que Vean nada más Cómo si lo están cuidando Qué opinas tú Déjanos en los comentarios Por favor Solamente amigos Pues me queda decirles A cada uno de ustedes Que si les gusta Esta área Por favor La cuiden A todas las personas No tiren basura No maltraten el pasto Los árboles Para que así Siga estando tan bonito Lo que si le vamos a pedir Al gobierno Es un poquito de manita de gato A este sello Porque si de plano Está muy descolorido No lo han pintado No tiene color No aviva No nada Pero Tiene un poquito Un poquito de historia Porque ya Ven lo que les comentaba En este video Así que Muchas gracias Por ver este video Recuerden Darle like Suscribirse Y activar las notificaciones Y recuerden Que la parte de abajo Pueden dejar Todos Todos Sus comentarios Mi nombre es Jimmy Reyes Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós